Buenos días, vamos a seguir resolviendo el tema de los números primos. Ya explicamos la clase anterior, la parte teórica, las fórmulas que debemos utilizar. Ahora vamos a resolver entonces desde el libro de trabajo los ejercicios que quedan pendientes para cada uno darle sus respuestas respectivas. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuántos números, ojo, cuántos números primos impares menores que 20 existen? Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar los números primos nada más. ¿Cuáles son los números primos? Los números primos cuáles. El 1 no es, por favor, será el número 2, ¿qué más? 3, 5, 7, 11, 13, 15, no, 17 y 19. ¿Menores que 20? Sí son menores que 20. Porque todo esto es menores que 20, se ve que es mayor que todos los números. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos números son impares? Y la respuesta que va a ser, la respuesta va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 son los números impares que participan en esta expresión. Así de fácil, más simple es el ejercicio, por favor. Ahora la número 2 sí dice, si M equivale a 2 elevado a la A, 3 al cuadrado por 5 elevado a la 1, dice, tiene 24 divisores, cantidad de divisores es 24. Conozco la cantidad de divisores. Ahora, ¿de dónde provenía esto? ¿Se acuerdan los tiempos de la fórmula? Dicemos que M era quién? La letra A, participan tres, ¿no? La letra B y la letra C. Y cada uno de estos lleva un exponente, X, Y, Y, Z. ¿Qué venían a ser estos números que estoy marcando? Venían a ser los factores primos. Aquí están los factores primos. ¿Y cómo yo hallaba su cantidad de divisores de esta expresión? ¿Cómo hallaba yo? Al exponente le sumaba más 1, al exponente más 1 y al exponente más 1. Entonces yo voy a aplicar esa misma, es el mismo criterio. La cantidad de divisores de M es igual a quién? A A le sumaré más 1. A 2 le sumamos más 1. Y a ese 1 le sumamos más 1. ¿Y a qué es igual, dice eso? Es igual a 20, a 24. Ahora, procedo a la resolución. No puedo sumar A más 1. Pero aquí sí puedo sumar. ¿Cuánto es? 3. También puedo sumar S2. Es igual a quién? A 24. ¿Y cuánto es 3 por 2? 3 por 2 es 6. Si está multiplicado, ¿cómo debería pasar al otro miembro? Debería pasar por dividir, dividir. Estos dos números pasan dividiendo. Entonces, A más 1 es igual a quién? A 4. Este 1 está con signo positivo. ¿Cómo pasa al otro miembro? Con el signo negra. Y por lo tanto, A ¿cuánto te vale? A 3. Buscaré mi alternativa y marcaré mi respuesta. De esa forma trabajaremos este ejercicio. Hallar el valor de la forma. O sea, de la forma. Estar en esta forma. Que tenga 27 divisores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para mí, ¿N quién es? Siempre N va a ser este número. 9 por 10 a 3. A mí me pide hallar el valor de esta expresión. Si yo supiera que N vale 5, 6, 7. Vale 1. Yo diría, pues 9 por 10 es 90. Ya daría mi respuesta. Pero no sé cuánto vale N. Y por lo tanto, yo le tengo otra, 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 otro enunciado que me dice que 27 es la cantidad de divisores. Entonces, cantidad de divisores de este N vale ¿cuánto? 27. Eso me está diciendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es esta expresión. Yo tengo que trabajarla de la siguiente forma. Que estas bases sean, que sean básicamente números primos. ¿Cómo harías? Yo lo haría directo, pero vamos a demostrarlo acá. En 9 le sacamos los factores primos. Y en 10 le sacamos los factores primos. Este es tercia, 3, tercia, 1. El factor primo, ¿Quién es? 3 elevado al cuadrado. Aquí tengo mitad 5 y quinta 1. Su factor primo, ¿Quién es? Es el 2 elevado al 5. 1, 1. Este es lo que yo tengo que tener para yo desarrollar mi ejercicio. Transformarle a sus factores primos. Entonces, en vez de 9, ¿qué voy a poner yo? Voy a colocar 3 elevado al cuadrado. En vez de 10 elevado a N. ¿Qué voy a colocar yo? Voy a colocar 2 elevado a la 1 por 5 elevado a la 1. ¿Y qué vas a aplicar? Vas a aplicar propiedad distributiva. En multiplicación de potencia por potencia. Y si nosotros comenzamos acá a trabajar, va a ser 3 A al cuadrado. ¿Por quién? 2. 1 por N, N. 5. 1 por N, N. Mira, tengo 3 factores primos. Acá no me deben de ser ordenar 2, 3, 5. No. El ordeno de los factores no altera mi producto. Esa dice la propiedad. Entonces, yo lo que voy a sacar es la cantidad de divisores de N. ¿Y cómo sacaba? Nosotros, la última explicación, porque la próxima ya no lo hago. ¿Qué decía? Que N, o sea, el número que me da quién era. Son 3 elementos que trabajan. Era A, B y C. Tenía un exponente, otro exponente. O si el X y el Z no sabemos qué número. Puede ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. No sabemos. Por eso que la fórmula me ponen en letras. Cuando yo quiero ir a la cantidad de divisores de N, ¿qué hago yo? Al exponente le sumamos más 1. Al exponente le sumamos más 1. Y también al exponente le sumamos más 1. Teniendo este criterio, aplico aquí. Entonces, ¿cantidad qué va a ser? A este número 2 le voy a sumar 1. A esa N le voy a sumar 1. A esa N le voy a sumar 1. Y aquí es igual todo. Cantidad de divisores. ¿A qué es igual? A 27. Entonces, yo aquí voy a resolver. ¿A qué puedo yo sumar? ¿Cuánto vale esto? 3. Oye, ¿qué tengo acá? Mira, tengo dos letras. O sea, dos factores iguales. ¿Y qué dice la propiedad de que ve exponentes? Cuando tengo bases iguales, ¿qué hago con los exponentes? Los exponentes le voy a sumar. 1 más 1, 2. ¿Es igual a quién? A 27. Este 3 se está multiplicando. ¿Cómo debe pasar el otro miembro? ¿Va a pasar dividido? Va a pasar dividiendo. Entonces, ese 3 bajará dividido. ¿Y esa división cuánto me va a dar? Esa división te va a dar ¿cuánto? Te va a dar 9. ¿Por qué 9 por 3? 27. Ahora yo digo, yo puedo resolver el primer cuadrado o segundo. Voy a perder mi tiempo. Lo que yo tengo que aplicar es, ¿quién destruye la potencia? La raíz cuadrada. También la raíz cuadrada. Entonces, la raíz con la potencia se va y te queda n más 1. Raíz cuadrada es 3. Ese 1 está con signo positivo. ¿Cómo pasa el otro miembro? Con signo negativo. ¿N cuánto vale? N vale 2. Mi respuesta 2. Buscaré mis alternativas y marcaré mi respuesta correcta. Por viendo, ahora trabajaremos la número 4. Mírame, ¿cuántos divisores tendrá esta expresión? Me están preguntando cuántos divisores el valor de R tendrá. Yo observo el ejercicio. Dice, la base 100, 100, 100, 100, 100, 100, ¿verdad? ¿Qué parece si le ponemos así? ¿La base se repite? Se repite, ¿no? Se repite. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a colocar así. 100. Acá lo tengo con paréntesis. ¿Qué número es este? 1. Dice, base es igual que a 1. Entonces ponemos 1, ¿no? Bases iguales que a los exponentes lo sumo, ¿verdad? Eso es la propiedad, ¿eh? Más 3, más 4, más 3. Ya está. Ahora, nosotros, esta expresión. 1, más 2, más 3, más 4. Muy bien, decido. Es una fórmula muy conocida porque son números consecutivos. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la fórmula de esto? La fórmula dice que N multiplica a N más 1 y dividimos entre 2. Esa es mi fórmula principal para resolver esto. Oye, entonces, ¿qué puedo poner acá? R, puedo ponerlo 100. En vez de colocar todo esto que voy a colocar, N, que multiplica a N y más 1 y todo dividido entre 2. Este tiene que ser su potencia. Ahora, para hallar cantidad de divisores de R, ¿qué tiene que estar en la base? La base tiene que ser números primos. ¿Y ese número primo? El 100 no es número primo, el 100 es número compuesto. ¿Qué hacemos para convertir este número en factores primos? ¿Qué hacemos? El alumno simplemente lo que va a hacer es lo siguiente. Saca el número 100 y sacará sus factores primos. Empecemos. ¿Cuál es el primer factor primo? Es el 2. ¿Puedes decir que tiene mitad? Sí. ¿Tiene mitad? Sí. ¿Tiene quinta? Sí. ¿Tiene quinta? Sí. ¿Sus factores primos tiene ese? Es el 2 y el 5. Estos son los números primos. ¿Y cuánto se repite? Se repite 2 veces. ¿Cuánto se repite? Entonces, esta expresión es lo que lo voy a trasladar aquí. O sea, en vez de poner 100, r para mí va a ser. Esto va a ser para mí. Ojo. Va a ser 2n elevado al cuadrado. ¿Por quién? Por 5 elevado. ¿Y todo se elevado a quién? A n que multiplica a n más 1 dividido entre 2. Hay una propiedad que hemos aprendido en T de exponentes. Aquí esta propiedad dice, mira, si yo tengo la base a elevado a n, también tengo la base b elevado a n. Las bases son iguales, no son iguales. ¿Qué son iguales? Los exponentes. ¿Y qué dice la propiedad? Si los exponentes en un producto, que hablan de un productor, dicen, se pueden juntar, se pueden unificar los dos elementos, pero el exponente solamente representaría uno. Entonces, esta propiedad aplicaré aquí. ¿Por qué voy a aplicar? Porque, mírame, el 2 se repite con el 2. Entonces, r va a ser igual a quién? r va a ser igual a quién? ¿No? Va a ser igual a quién? A 2 por 5. Todo esto que sale al cuadrado. Pero todo esto de aquí está elevado a otra potencia, porque lo que estoy sacando es la parte interna. Pero está elevado a esta cantidad, mírame, a n, que multiplica n más 1 y todo sobre 2. Si yo me da en cuenta, este 2 lo puedo eliminar con este 2. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me ha quedado aquí? Me ha quedado así, me enterre. Esta expresión que está, este elemento que está aquí, afecta a quién? A esto y también a eso. Porque tiene 1 y tiene 1. O sea, multiplica. Entonces, te va a dar acá 2. Te va a dar n que multiplica n más 1. Y luego te va a dar aquí, ¿qué va a hacer? n que multiplica n más 1. Y si nosotros queremos poner esto, podría ser así. Propia distributiva. n por n, n al cuadrado. Más 1 por n, es n. El otro, el 5, ¿cómo sería? n al cuadrado más n, más n. ¿No es que son igualitos, miren, chicos? A esta expresión le vamos a sacar su cantidad de divisores. Cantidad de divisores de r. A esta expresión, quiere decir, a este elemento y a este elemento. ¿Qué dice la propiedad? Nosotros a ese elemento le vamos a sumar más 1. 1, que multiplica al segundo. También le vamos a sumar más 1. 1, que multiplica al segundo. ¿Y qué estoy observando? Y yo creo que estas dos son iguales. Entonces, la cantidad de divisores de r va a ser bases iguales. ¿Qué sucede con los exponentes? Los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Esta es mi respuesta que voy a buscar para mandar en mi libro de trabajo. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Cuántos divisores de esta cantidad, vamos a sacar el n, dice, es 20 a la quinta, 18 al cubo por 7? No son divisibles de 28. Aquí tengo que trabajar todo así. Primero lo que voy a trabajar es que estos números debo convertir a números primos. Primos, mira, sigo a utilizar, yo diría acá, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. Le multiplico por 5, ¿cuánto es? 20. Y todo este elevado a la quinta potencia. 18, ¿cómo sería? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y 9 por 2, ¿cuánto sería? 18. Y todo elevado al cubo. Por 7 a la 1. Entonces, si yo tengo la capacidad de hacer eso, lo hago. Si no, el 20, sacas factores primos, el 18 es factores primos. Ya ven cómo tú lo trabajas, ¿ya? Ahora viene la potencia de potencia. ¿Qué significa potencia de potencia? Que el 5 multiplica, multiplica. El 3 multiplica, multiplica. Y luego haremos bases iguales. Debe solamente existir un 2, un 3, un 5 y un 7. No puede existir 2 o 3 veces. Pero primero vamos a resolver. 5 por 2 es 10. 5 por 1 es 5. Multiplicando. Ahora la tabla del 3. 3, 2 por 3 es 6. Y 1 por 3 es 3. Ordenemos ahora, vamos a ver. Ordenando. El 2. ¿Cuántos 2 tengo? Ah, tengo, mira. Tengo. Solamente debe ser 1. Y que dice, bases iguales, los exponentes se suman. ¿Cuántos serán? 13. Luego viene solamente un 3. Viene un 5. Y viene un 7. Cuando a mí me dice que no sean divisibles de 28. Primero voy a sacar cuántos divisores tiene total esta cantidad. Mi primer paso es hallar la cantidad de divisores de N. Y para hacer, ¿qué hacíamos? A 3 se le sumaba más 1. A 6 le tomaba más 1. A 5 le sumaba más 1. Y a 1 más 1. Entonces, la cantidad de divisores de N, ¿cuánto me daba acá? Me daba 14 por 7 por 6 por 2. A ver, para mí sería fácil multiplicar esto, ¿no? A ver, 7 por 2, o 7 por 6 es 42. 7 por 6 es 42. Y 14 por 2 sería 28. Tendría que multiplicar esto, ¿verdad? Entonces dice, 8 por 2 es 16, va 1. 4 por 8 es 32, 33. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Haremos la sumatoria, me da 6, me da 7 y me da 11. Quiere decir entonces la cantidad de divisores de N. En su totalidad es 1,176. ¿Ya? 1,176. Eso es lo que me está dando. El segundo paso. Mi segundo paso va a ser. Lo que yo voy a sacar, el número 28. De esta expresión lo voy a sacar, el número 28. ¿Cómo lo voy a sacar? Mira, vamos a colocar para entender acá. Está siendo 13. Este es N. 13. Acá es 6, acá es 5 y acá es 7. A ver, ¿quién va a salir? Yo tengo que sacar acá un factor que multiplicado me dé 28. Dos números. El primer número saldría el 7. Y el otro cual saldría el 4. ¿De acuerdo? 4 por 7 es 28. Porque me está diciendo cuánto no son divisibles por 28. Entonces, le voy a sacar esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, este que era 2 al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4. ¿Qué me está diciendo el 12? Que acá te queda el 11. Porque acá tiene 13. ¿Cuánto ha salido? Ha salido 12. ¿Y cuánto se queda? Con ese. Mira, 2 al cuadrado es 4. La base es 2. He sacado 2. Como exponente. Y se ha quedado 11. Porque 11 más 2 es 13. 3 no ha salido. No tengo problemas con 3. 5 tampoco ha salido. El 7 es 16. A esta expresión le voy a sacar su cantidad de divisores. Cantidad de divisores de él. A esa expresión, simplemente digo, 11 más 1. 6 más 1. Y 5 más 1. ¿Cuánto va a valer su cantidad de divisores? Aquí va a valer 12. Aquí va a valer 7. Y aquí va a valer 6. 6 por 7, ¿cuánto es? 42, ¿verdad? Lo multiplicamos acá. ¿Por cuánto? Por 12. 2 por 2 es 4. 2 por 4 es 8. 1 por 2 es 2. Y 1 por 4. Hacemos la sumatoria esa de 4. Y es 504. La cantidad de divisores de N es 504. Entonces, lo que yo voy a hacer para saber. No son divisibles de 28. Voy a saber cuántos números no son divisibles de 28. Yo simplemente voy a restar la cantidad de divisores de N, que es la primera, menos la segunda, su cantidad de divisores de N. La primera, ¿cuánto es? 1.176. ¿Restados con quién? Con 504. Quiero hallar esta diferencia. Si no sabemos así, ¿cómo podemos hallar? Simplemente así. No, así lo hacíamos. 1.176. ¿Le restan menos qué? 504. Acá será 2. Acá será 7. ¿Y acá cuánto va a ser? 116. Será 672 números. No son divisibles por 28. De esa forma se resuelve este ejercicio. Lo hice hallar el valor de N. Sabiendo que este número tiene 20 divisores compuestos. Siempre hay que sacar los datos que me dicen, ¿no? Cantidad de divisores compuestos. Dice que tiene 20. Y sabes, cuando me dicen esto yo rápidamente, primero tengo que recordar la fórmula general. Cantidad de divisores de N. Se me daban de esto. Es igual a la cantidad de divisores compuestos, más la cantidad de divisores primos, más la unidad. Esa es mi fórmula. Mírales, lo que me falta hallar es esto. Esto ya tengo ya. Y me falta hallar esto. Esos dos me voy a hallar. ¿En dónde voy a hallar esa expresión? Aquí voy a hallar. En el valor de N voy a hallar. Entonces yo rápidamente digo, bueno, hay que transformarlo a qué? A números primos. Y es muy sencillo. Mira, en la tabla. ¿Cuál sería? 3 por 7. ¿Cuánto es 3 por 7? 21. El 3 número primo y el 7 número primo. Ahora, el 15, ¿cómo será? 3 por 5 elevado a la exponente N. Ahora, este N recae y recae. Entonces el valor de N va a ser acá. 3 por 7 por. Mira, 3 elevado a la N y 5 elevado a la N. Ahora, si yo ordeno, acá hay dos elementos que se repiten. O sea, dos números primos. Ya le dije, no debe repetirse, simplemente debe ser bases iguales, los exponentes se suman. Y luego viene el 5 a la N y luego finalmente 7 a la 1. La cantidad de divisores de N, ¿cuál va a ser? A esta expresión hay que sumarle más 1. A esta expresión hay que sumarle más 1. Y a esta expresión hay que sumarle más 1. Entonces, ¿qué te va a dar aquí? Te va a dar esta cantidad, mira, te va a dar acá. Esto podemos sumar. 2 que multiplica a N más 2, que multiplica a N más 1. Esta expresión vamos a colocarlo aquí. Te va a salir acá. ¿Dos veces quién? N más 2, que multiplica a N más 1. ¿Es igual a quién? A la cantidad de divisores compuestos. ¿Y cuánto es? 20. Más. ¿Y cuánto es la cantidad de divisores primos? ¿De dónde sale eso? Estos son los divisores primos. Hemos explicado esto. 1, 2, 3. ¿Cuántos participan? Participan 3. Más 1. Entonces digo, N más 2. N más 1 es igual. La sumatoria, ¿cuánto es? 24. Lo divido entre 2. Entonces, N más 2. N más 1 es igual a quién? A 12. Por tanteo. Mira, por tanteo. Yo lo puedo decir a 12. A simple vista yo puedo decir que N puede valer 12. 12. ¿Y saben por qué vale 2? Una vez. Yo le pongo acá. 4 por 3. ¿Cuánto es? 12, ¿verdad? Y si yo digo acá 2 más 2. Y acá sería 2 más 1. ¿Cuánto es la sumatoria acá? 4. ¿Y acá? 13. Entonces, para mí N, ¿cuánto va a valer? N va a valer 2. Esa sería mi respuesta en este ejercicio. N7. ¿Ya? Dice, ¿cuántos divisores compuestos tiene el número 1600? Para mí, ¿quién es el N? N es el número que me está indicando de 1600. Ese es el número que me está indicando. Y para hallar sus divisores compuestos, yo lo que tengo que hacer es mi fórmula. Ojo. Mi fórmula que va a ser acá. Cantidad de divisores de N es igual a ¿quién? A cantidad de divisores compuestos sumado más la cantidad de divisores primos y sumado más la unidad. Pero para esto, ¿qué tengo que trabajar aquí? Y 1600 no es número prima. Y si no es número primo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a sacar casos factores primos. ¿Y cuál es el primer factor primo? Es mitad. ¿Por qué termina en cero? Mitad de 16 es 8. Debajas dos ceros. ¿Termina en par? Sí. La mitad es 4. ¿Sigue sacando mitad? 200. ¿Sigue sacando mitad? 100. ¿Sigue sacando mitad? 50. 50. ¿Sigue sacando mitad? 25. ¿Sacas quinta? ¿Le sacas quinta? Unidad. Ahora, ¿quiénes son los factores primos? Aquí es el 2 y el 5. Nada más. Y contemos cuántos dos se repiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 2. Esa expresión es lo que va a ir acá. En el medio. En vez de colocar todo esto que vamos a colocar, vamos a colocar 2 elevado a la sexta por 5 al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a sacarle? Su cantidad de divisores. Cantidad de divisores de n. ¿Qué hacemos? Le sumamos más 1 y al segundo también le sumamos más 5. Cantidad de divisores de n. ¿Cuánto va a ser acá? 7. Aquí multiplica a 3. Por lo tanto, la cantidad de divisores de n. ¿Cuánto va a ser? 21. Y para mí todo esto de acá es 21. Cantidad de divisores compuestos no conozco. Eso es lo que voy a hacer, divisores compuestos. Más. La cantidad de divisores primos sí conozco. Mírame. 1, 2. 2, 2 números primos sí. Más 1. Entonces, la cantidad de divisores compuestos va a ser. Estos dos le sumamos y le pasamos restando. ¿Cuánto será? Más 3. Pasará por menos 3. La cantidad de divisores compuestos, ¿cuánto va a ser acá? Va a ser 18. Entonces, yo con mi alternativa marcaré la número 18. La número 8 me pide determinar la cantidad de divisores de A. O sea, ahora el número se llama A. Se me está pidiendo esto, ¿no? Cantidad de divisores de la letra A. ¿Cuánto vale? Quiero sacar eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer primero? Voy a hacer primero A. Si el alumno no está en la capacidad, lo que va a hacer es esto, mira. 35 factores primos. 42 factores primos. 81 factores primos. ¿De acuerdo? Ya. Comenzamos acá. Aquí tiene tercia, tiene quinta. 7. Tiene séptima. 1. Su factor primo, ¿quién es? 5 por 7. 1, 1. Se repite solamente 1. 42 dice, ¿tiene mitad? Sí. 21. ¿Tiene tercia? Sí. Tiene séptima. ¿Quiénes son sus factores primos? Es el 2. Es el 3. Y es el 7. Ahora acá. Tiene tercia, sí. Sí. Tiene tercia, sí. 9. Tiene tercia, sí. Tiene tercia, sí. ¿Quién es el factor primo acá? Es 3. Elevado a la cuarta potencia. Tú sacas esto y comienzas a colocar en vez de 35 vas a poner 5 a la 1 y 7 a la 1, todo elevado al cuadrado. En vez de 42 lo vas a poner, vas a poner 2 a la 1 y 7 a la 1 y todo elevado al cuadrado. En vez de 81 lo vas a poner 3 elevado a la cuarta potencia. Ahora lo que vamos a hacer es la potencia, ¿ya? Potencia y potencia. Potencia, potencia y potencia. Esto quedaría nada más normal. ¿Cómo está, no? Entonces, ah, voy a ver acá. 5. Multiplicas 1 por 2 es 2. El 7. 1 por 2 es 2. Ahora se multiplicas 2. 1 por 3 es 3. La tabla del 3, ¿no? 1 por 3 es 3. 1 por 3 es 3. Y será 3 elevado a la cuarta potencia. Y vamos a ordenar acá la expresión. Primero va en 2, buscas cuántos 2 hay 1. Solamente colocarás eso, ¿no? Ahora buscas cuántos 3 tenemos. 1 y 2. Es un producto que le están multiplicando. Aplicaré bases iguales, los exponentes C suman. 3 más 4 es 7. Luego buscaré 5. Solamente yo 5. Ahora, míralé. 7 y 7. No puede haber 2, solamente 1. ¿Qué voy a aplicar? Bases iguales, los exponentes C suman. 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Entonces ya veo yo en la base, primo, 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 primo. Hay que verificar. Una vez que ya tengo esta respuesta, yo recién puedo ver su cantidad divisora desde A. ¿Qué hago yo? A cada exponente le voy a sumar más 1. Al 7 le voy a sumar más 1, al 2 más 1 y al 5 más 1. Entonces la cantidad divisora lo va a ser acá. 4 por 8, 3 por 6. Yo multiplico estos 2, ¿cuánto me va a dar esos 2? Me va a dar 32. Y 3 por 6, 18. Multipliquemos 2 por 8, 16. 24 más 1, 25. 1 por 2, 2 y 1 por 3. Hay que sumarlo, ¿sabes? 6, 7, 5. Su cantidad divisora va a ser 576. De esta forma se les da casi 1. 9. Acá me dice cuántos divisores compuestos tiene el número. O sea, para mí dice el número N. O sea, ¿qué va a ser? 14,580. ¿Cuántos divisores compuestos tendrá? Hay que poner divisores de N. Es igual a la cantidad de divisores compuestos. Más la cantidad de divisores primos. Más 1. Pero para eso hay que sacar esta cantidad. A 14,580. Sacar. ¿Tiene mitad? Sí, ¿no? La mitad de 14 es 7. Este se convierte en 4, le cuesta 1. La mitad es 2. La mitad es 9, 0. Es una de las formas de sacar también. 2 por 0, 0. 18 va 1. 4 más 1, 5. 2 de 14. Seguimos practicando, ¿eh? Este 7 no tiene mitad, se convierte en 6. La mitad de 6 es 3. Le pasa 1, se convierte en 12. La mitad, ¿cuánto es? 6. Ahora, el 9 no tiene mitad, se baja a 8. La mitad es 8. Le pasa 1, 10, es 7. Ahora, tendrá tercia. A ver, si tiene tercia, voy a sumar. Aquí tengo yo 10, 15, 18. Si tiene tercia. Ahora, si no podemos sacar, no puedo sacar tercia a 1, tercia a 2. Le paso 1, 15. Lo puedo sacar también. Pero si el alumno no domina, simplemente trabajaría de esta forma. No se hace problema. Divide 3, 3. La tabla de 1, 0. 2 por 3, 6. 1 sobra 1. 15 es 5. 5 por 3, 15. Eso es 10 de tercia. Y te sale 1, 2, 1, 5. ¿Cómo haría con tercia? Tercia de 3 es 1. Tercia de 6 es 2. Este le convierte en 3. 3 de 3, 1. Ese 1 le paso acá 15 y le digo, ¿cuánto? 5 por 3, 15. Se trabaja eso. Pero si no puedo, tienes otra alternativa. Ahora, tendrá tercia, vamos a ver acá. Acá tenemos 6. 6, 8, 9. Sí tiene tercia. Tiene tercia. ¿Qué haces? 6 dividido entre 3. 4 por 3, 12. Bajas en 1, 0 al cociente. Bajas en otro número. ¿Cuánto sería? 5 por 3 es 15. Entonces acá te sale 405. Tiene tercia, sí. Porque 4 más 5 es 9. Entonces dice, 405 entre 3. Sigue dividiendo 1. Te queda 1. 3 por 3, 9. Te queda 1. 5 por 3, 15. Entonces salió acá 135. A ver, 5, 8 más 1. También tiene tercia. Tiene tercia. Tercia, ¿cuánto sería? 4 por 3, 12. Sobra el 1, 15. 5 por 3, 15. Tiene tercia. ¿Te sale cuánto? 40. 15. Tiene tercia, sí. ¿Cuál es su tercia? 15. ¿Por qué? Porque 15 por 3 es 45. Ahora 15 tiene tercia, sí. Mira, 5 más 1 es 6. También tiene tercia. ¿Cuánto es 5? Y finalmente quinta es 5. Sus factores primos, ¿quiénes van a ser? Es el 2, el 3 y el 5. El 2, ¿cuánto se repite? Dos veces. Y en 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el 5, 1. Esa expresión es la que vamos a colocar aquí. En mi m. Vamos a colocar aquí, miren. 2 al cuadrado, ¿por qué? Por 3 a la sexta, ¿por qué? Por 5 a la sexta. Voy a hallar su cantidad de divisores de n. ¿Qué hago? A ese 2 le sumo más 1, al 6 le sumo más 1 y al 1 le sumo más 1. Cantidad de divisores de n. ¿Y cuánto va a ser acá? 3 por 7 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6 por 7, ¿cuánto es? 40. 42. O puede ser 14 por 3 es 42. O 21 por 2 es 42. Esa expresión o esa respuesta yo voy a colocar aquí. Cantidad de divisores compuestos es la que me está pidiendo. ¿Pero cuánto es la cantidad de divisores primos? Aquí tengo 1, 2, 3. 3 tengo la cantidad de divisores. Le sumamos más 1. 42 es igual a cantidad de divisores compuestos. ¿Más quién? Puedo sumar estos 2. Más 4. Ese 4, ¿cómo lo pasamos al otro miembro? Restando. Cantidad de divisores compuestos. Entonces, ¿cuánto te va a dar la respuesta de cantidad de divisores compuestos? Hay que restarlo. 12, 31, 8. 8 más 4, 12, va a 1, 4. Entonces, esto es lo que me está pidiendo la respuesta, ¿no? De esa forma, siempre, cuando te dicen divisores compuestos, inmediatamente tu fórmula, esa fórmula tiene que trabajar, ¿ya? Lo que es, me da esta expresión E. Mira, de la expresión E, hemos trabajado en teoría exponentes en ecuaciones exponenciales. Debemos recordar ese tema, entonces, ¿ya? Hay que recordar ese tema. Porque acá me pide, tiene 324 divisores. La cantidad divisora de la expresión E, me dice que va a dar 324. Eso me está diciendo, 324. Entonces, si no sé, a mí me da esa cantidad, ¿yo qué tengo que hacer? Primero tengo que resolver acá, sacar su cantidad de divisores. Pero para sacar cantidad de divisores, ahí te dice, producto. Y encima los números deben ser que o no deben repetirse, ¿verdad? Y deben ser números primos. Entonces, yo tengo que trabajar esta expresión. Mira, trabajamos esta expresión. ¿De qué forma? Hay que descomponer en dos factores. Hay que descomponer en dos factores. Entonces, ojo, comenzamos a factorizar, a factorizar. Está multiplicando por uno, ¿verdad? Entonces, decimos, E es igual a quién? Sacamos acá afuera y le colocamos acá treinta y seis menos uno. Y la expresión que te va a dar entonces acá, seis A por treinta y cinco. Tampoco puedo sacar tu bien su cantidad de divisores para igualar a 324. Tengo que trabajar todavía acá. ¿Y qué voy a trabajar acá? Dos por tres. Uno, uno. Y todo esto te ha elevado aquí a A. ¿Y el otro qué va a hacer? Siete por cinco. O cinco por siete. Y cuando trabajamos potencia de potencia, la expresión ya nos va a quedar acá. Dos elevado a la A. Y tres elevado a la A. Por cinco a la uno. Y por siete a la una. Verificamos si son números primos. Primos. Sí son números primos. Entonces, por lo tanto, recién sacamos nosotros la cantidad de divisores de E. ¿Cuál va a ser acá? A más uno. A más uno. Hay que sumar a cada uno de sus exponentes. Entonces, la cantidad de divisores de E me va a quedar así. Mira, estos dos son bases iguales. ¿Qué se hacen con los exponentes? Los exponentes se suman. Aquí tengo dos. Aquí tengo dos. Y dos por dos es cuatro. Y todo esto es igual recién a trescientos veinticuatro. Entonces, este cuatro, ¿qué está haciendo? Ese cuatro está multiplicando. ¿Cómo debe pasar al otro miembro? Deberá pasar dividiendo. Y dividiendo. Entonces, A más uno. Ojo que todo está al cuadrado. A más uno elevado al cuadrado. Hay que dividirlo. Trecientos veinticuatro. Dividimos entre cuatro. Entonces, ¿cómo me daría acá? A seis, siete, veintiocho. Siete, ¿no? Siete por cuatro, ¿cuánto es? Veintiocho. ¿Cuánto restamos acá? Sesenta. Doce, cuatro, ¿no? Cuatro. No, me daría cuánto. Cuatro, siete por cuatro, veintiocho. Si acá pon doce, ¿y acá cuánto me queda? Doce, me queda cuatro. Entonces, sería acá ocho. Ocho, ocho. Ocho por cuatro sería treinta y dos. Cero. Bajamos el cuatro, sería uno. Cero. Ah, me saldría ochenta y uno. Ahora, yo voy a aplicar. ¿Quién destruye la potencia? La raíz cuadrada y la raíz cuadrada. Entonces, le destruye acá. Me va a quedar A más uno es igual. Raíz cuadrada de ochenta y uno es nueve. Ese uno, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasará restando. Y finalmente, A, ¿cuánto vale? Mi respuesta va a ser ocho. Esta respuesta busco una alternativa y eso será mi respuesta correcta. La número once es un planteamiento. Dice, hallar el valor de N para que el número de divisores, o sea, la cantidad de divisores de N, no, la cantidad de divisores de N, sea el doble de la cantidad de divisores de N. Eso me está pidiendo. Eso me pide allá. Entonces, yo voy a sacar primero acá la cantidad de divisores de N. N es treinta, que le va a la N. Y voy a sacar sus divisores de N, que vale quince por dieciocho a la N. ¿Ya? El treinta, ¿cómo es? A ver, vamos a descomponer el treinta. El treinta lo descomponemos siquiera acá. ¿Ya? Lo descomponemos el treinta acá. ¿Tiene mitad? Sí. Quince. ¿Tiene tercia? Sí. Quince. Quinta uno. Factores primos, ¿quién es? Dos a la uno, tres a la uno y cinco a la uno. Se colocó eso de acá. Dos a la uno por tres a la uno y cinco a la uno elevada. Entonces, N va a ser acá, ¿cómo? Va a ser dos a la N, tres a la N y cinco a la N. Su cantidad de divisores de N, ¿qué va a ser acá? Hay que sumarle a cada uno. La única. Ahora, nosotros tenemos tres cinco de la misma base. Entonces, cantidad de N va a ser, ¿qué va a ser acá? N más uno elevado al cubo. Ahora, aquí, N, ¿cómo sería? N sería, por ejemplo, acá, tres por cinco. ¿Y cómo sería dieciocho? Tres al cuadrado por dos elevado a la N. Si nosotros comenzamos a resolver acá, es que tres por cinco por tres multiplica, sería dos veces N y elevado a la N. ¿Qué elemento se va a estar repitiendo? Hay que ordenar, el dos no se repite, ¿no es cierto? El dos no se repite, la que se repite es el tres. Entonces, ¿qué dice? Estos bases iguales, los exponentes se suman. Suma. Y finalmente, el cinco a la otra. Y acá le sacamos su cantidad de divisores de N. Decimos, a N le sumamos uno. A dos N más uno le sumamos uno. Y uno le sumamos uno. Cantidad de divisores de N se muere, entonces acá, N más uno, acá sería dos veces N más dos multiplicados. Ordenamos, cantidad de divisores de N va a ser, mira, ese dos lo ponemos acá. Aquí voy a factorizar también. Mira, voy a factorizar. ¿Quién sabe? Sale el dos. ¿Y quién se queda? N más uno. El dos sale, porque dos por N es dos por uno, dos. ¿Y dos por dos cómo sería acá? La cantidad de divisores de N. ¿Cómo sería acá? Sería dos. Dos por dos, ¿cuánto sería? Cuatro. N más uno y N más uno. Cantidad de divisores de N es cuatro. Cuatro sería N más uno. Bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, yo tengo aquí, yo tengo para aquí, paso aquí para resolver, ya paso aquí. Me está pidiendo cantidad de divisores de N, dice, es igual al doble de la cantidad de divisores de N. ¿Cuánto vale esto? Yo voy a hallar aquí, ¿no? Aquí hay N, vale N más uno al cubo. Esto vale N más uno elevado al cubo. Dos veces, ¿quién? Ah, la cantidad de divisores de N, que vale cuatro, que multiplica a N más uno elevado al cuadrado. Si yo multiplico acá, ¿cuánto me daría? Me va a dar N más uno elevado al cubo. Me va a dar acá ocho veces N más uno al cuadrado. Está multiplicando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Pasará dividiendo. ¿Y cuál es la división? N más uno al cuadrado es igual a quién? A ocho. Bases iguales, ¿qué sucede con los exponentes? Los exponentes se restan. Tres menos dos es igual a ocho. Si nosotros sigamos trabajando acá va a ser N más uno. ¿Cuánto sale acá? Elevado al exponente uno, para que entiendan. Pero todo número a la uno, ¿qué vale? El mismo número. Y ese más, ¿cómo pasa al otro lado? Ese número pasará restante. ¿Y cuánto vale N? N vale siete. Ese es lo que me está pidiendo el ejercicio que se ha planteado en el recién momento. Gracias.